Bienvenidos señoras y señores, aquí les tengo ahora el unboxing de Coco, esta película ganó dos oscares por ser la mejor película animada de todos los tiempos, además fue el primer, México fue el primer país en estrenada primero antes que en Estados Unidos, se estrenó aquí el 27 de octubre del año pasado y en Estados Unidos el 22 de noviembre del 2017 y además también se estrenó a día de Morelia, Michoacán el día 20 de octubre y además en España no hubo doblaje al español al castellano ibérico debido a que la trama se desarrolló en México y la pusieron con doblaje al español latino aquí tenemos la parte trasera con todos los personajes la espina, aquí tenemos a Héctor, Coco, Dine Pistar, Dine Blu-Bae, la parte de atrás aquí tenemos a los personajes del mundo de los vivos y del mundo de los muertos en la parte de atrás es lo mismo, ay se me olvidaba, esta película incluye dos discos blu-ray, el primero es de la película y el segundo con características especiales y el DVD vamos a cortarle el plástico para abrir el producto la parte trasera es igual que la de la de los discos tengo que cortar un poquito más, un poquito más, un poquito vamos a cortar el plástico ya y después presentar los discos bueno ya le retiramos el plástico completamente, esta portada es igual a la de los discos, vamos a abrirla para presentar los discos, a ver aquí están, ay, llegó con esta cosa rota, aquí tenemos el disco blu-ray, el disco de la película y el DVD de la película, lo que vamos a hacer ahora, vamos a presentar el menú del primer disco vamos a presentar el disco y después el segundo como pueden ver aquí tenemos el menú del primer disco vamos a presentar el disco blu-ray, vamos a presentar ahora los extras que contiene y el control no responde Deja, voy. Aquí voy. Vamos a presentar los extras de este disco. Deja que se quite el cursor. Bueno, se quita. Aquí tenemos los extras de este disco. Vamos a presentar los ajustes. Los idiomas que contiene. Esos son los que hay. Los subtítulos. Y la característica más importante es el maximizador. Ahora vamos a presentar el menú del segundo disco. Aquí tenemos el menú del segundo disco. El material incluido que nos da este disco. Vamos a verlo. Vamos. Vamos. Gracias. Los subtítulos son bastante largas. Si les gustó esa película, se la recomiendo mucho porque tiene mensajes positivos y buenas canciones y además no hay que olvidar a sus seres queridos que se adelantaron en el camino. Esta película está programada para el viernes 9 de marzo pero ya está disponible en algunas tiendas como en MiSupps. Bueno, espero les hayan gustado, dejen su like, suscribanse, hasta el próximo video. En el próximo video voy a hacer el unboxing de Thor Ragnarok. Bye muchachos. Bye muchachos. Bye muchachos. Bye muchachos. ¡Gracias!